Hola, bienvenidos nuevamente al siguiente video del pescado burrado con huevo. Así es. Pues aquí estamos todavía cocinando y lo que vamos a hacer es que, si ustedes vieron se lo dice salsa, y si tengo la salsa de tomate que ya está cociéndose, lo que yo voy a hacer ahora es que voy a echar estos pescados que ya están ya cocinados, ya tienen el huevo, ya los he sacado, se los voy a echar a la salsa. Entonces, ahí voy a echarlo, ok, ahí también. Voy a seguir sacando lo que voy haciendo en el sartén, ok, vamos a sacarlo, todo que ya se cocieron, esto ya tiene un huevo, así, y así, entonces así ya está, y lo que yo voy a hacer es que voy a apagar ya el aceite, esto lo voy a poner por acá, está muy caliente. entonces, ahora lo que yo voy a hacer es que, esta es la salsa que estaba cociendo, ya se coció, entonces la salsa que ya está cocida, le voy a echar los envueltos de pescado, lo vamos a echar acá a la salsa, y lo vamos a dejar que hierva por 10 minutos, mientras que nuestro arroz, mire que rico nos está quedando, ok, entonces voy a dejar que hierva el pescado, así con la salsita, y el arroz ya se nos coció, mire el arroz, así nos quedó el rico arroz. Entonces, ya tenemos todo, ahora solo falta la hora de cómo se nos va a herver el pescado, ¿verdad?, y lo vamos a echar a un rico plato, para que ustedes vean cómo queda el pescado horrado, pero tiene que herver bastante, así es, mientras yo busco un plato para echar el arroz, ok, voy a echar el arroz aquí, aquí nos quedó muy rico el arroz, lleva zanahoria, una zanahoria, ustedes vieron la cebollita que yo uso con tallo, y no más, entonces vamos a esperar que nos herva el, el, que nos herva el, el arroz lleva zanahoria, una zanahoria, media libra de arroz que hice, y cebollita, cebollitas, cebollitas de esas que tienen tallo, ¿verdad?, mientras nos herve un poquito el pescado forrado con cuervo, así es que nosotros así lo comemos, y yo lo voy a preparar con una, un fresco, no sé, voy a ver, tengo un fijo de naranja, lo voy a acompañar con un fijo fresco de naranja, ok, entonces, pues, así es, así es como el pescado lo hago yo forrado con, entonces aquí está, les estoy viendo ya las salsas, ahí va a estar porque ya estaba ahí bien, bueno, entonces ahora vamos a sacar el pescado, yo nomás lo hago con salsa y arroz, simplemente así, entonces miren, así es, voy a dar vuelta para la cámara para que ustedes vean, y miren como nos quedó el pescado forrado con huevo, vamos a darle de vuelta a la cámara, ahí está, miren, así nos quedó el rico pescado forrado con huevo. Espero que les haya gustado este video, espero que compartan, denle like, comenten y suscríbanse a mi canal de YouTube, así que yo voy a disfrutar este rico pescado forrado con huevo, muchas bendiciones, que el Señor les bendiga hoy y siempre, hasta la próxima, adiós.